Este es Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube, en esta noche de este martes 18 de abril de hoy 23, en el día número 98, sin el servicio de cable aéreo de Siloé, estamos dando estas tomas de la avenida de los cerros, o Caralá Primera como se le conoce, o continuación de la avenida Circus Valar, tomas que hacemos desde el hospital Siloé, en esta noche hermosísima, con algo de viento y con amenaza de lluvia para las próximas horas, pero una noche tranquila acá en la montaña mágica de Siloé, este martes 18 de abril de hoy 23, al fondo la estrella de Siloé, el parque de la horqueta y el sector la cigarra de la montaña mágica de Siloé.